Que Dios bendiga al pueblo agitado y a los payos también, y esta alabanza por la vida de entrar para la gloria del Señor, porque toda la gloria le reviene a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga al pueblo agitado y a los payos también, y esta alabanza por la gloria del Señor que Dios bendiga al pueblo agitado y a los payos también, y esta alabanza por la gloria del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga hermano. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.